A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Bennett tiene los códigos para abrir el portal espacial. Podemos salir hacia Paradisia cuando quieras. Clamp, mira, no te voy a mentir. Este viaje puede acabar siendo peligroso. Mark, ¿sabes? Siento que contigo puedo ser yo misma. ¿En serio? Bésame. Sé que estás viéndote con él y eso no forma parte del plan. No es lo que se supone que tenemos que hacer. Tendrás que terminar esa relación. Inmediatamente. Solo he venido a decirte que no podemos vernos más. ¿Qué? No lo entiendo. No puedo abrir el portal de salida. ¡Sácanos de aquí ya! O la nave quedará destruida. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tienes que invertir el código de entrada para abrir el portal de salida. Buen trabajo, chaval. Vende polizón en mi nave cuando quieras. Si hay vida aquí, significa que podemos respirar. ¿Qué estás haciendo? ¡Sony no! ¡Sony no! ¡No! Tal como yo pensaba, el aire es respirable. Y si podemos respirar, también puede hacerlo cualquiera en este planeta. Ese tal Harris no ha vuelto a aparecer desde la última vez es algo extraño, cuando menos. Maestro, ¿cree de verdad que la copa puede sufrir alguna contingencia? Tal vez alguien quiere mantenernos preocupados por la copa, con el objeto de atacar en algún otro lugar. Está claro que ha amenazado a un planeta, pero no sabemos cuál es. Debemos permanecer en máxima alerta. Dama Simbai, ¿cómo marcha la investigación de Sony Black Bones? Ha partido en busca del multifluido. Ya debe de estar en Paradisia. Y espero que allí pueda encontrar algo, maestro. Bien, Clamp. ¿Qué tal? ¿Puedes detectar algo? Sí, pero no localizo exactamente de dónde viene. Deberíamos probar ahí abajo. Perfecto. Al final nos va a venir bien que estéis aquí. Podéis llevar el equipo. El médico me ha prohibido cargar con objetos pesados. Tengo muy mal la espalda. Y yo tengo muy mal humor, Sarki, así que no me obligues a repetirlo. O volverás a la cocina a pelar patatas. ¿Entendido? ¡Yujo! ¡Harvey! ¿Estás aquí? ¡Harvey! ¡Harvey! ¡No te escondas! ¡Harvey! 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 Va, aquí no hay ni un alma. Y mucho menos un robot. Estamos perdiendo el tiempo, chaval. Un momento. Estoy recibiendo una señal. ¿Es Harvey? No, no. Es una presencia humana. Es increíble. Y es... No puede ser. Viene de la residencia de los Snookies. No es un error. La señal es muy potente. Aquí hay alguien seguro. Y yo tengo la sensación de que nos están vigilando. ¿Qué demonios es este desastre? ¡Mais Delight! ¡Genial! ¡Socorro! ¡Me ha atrapado un monstruo! ¡Suelta eso! ¡Es mi Mais Delight! ¿Eh? ¡Harvey! ¡Hran! ¡Has vuelto! ¡Hran! ¡Harvey! Viejo amigo. Mi viejo robot. Tienes buena pinta. Habéis tardado mucho en llegar. ¿Qué tal le va, Sidney? Espero que no haya enredado en mis cosas. ¡Ah! No se presentó a mi amigo humano. ¡Es genial! ¿Tu amigo humano? ¿Está aquí? Sí. Y os estaba esperando. ¡Primus! ¡Lor Primus! ¡Está vivo! ¡Esto sí que es una exclusiva! Magnus Blade. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, vaya! Lo siento. En serio, pero no puedo. ¡Ehm! ¿Estás seguro, Micro Ice? Es una auténtica lástima. Tengo un montón de cosas que hacer. Comprarle algo a mi madre, cortarme el pelo, entrenar... ¡Uf! ¡Hoy estoy muy ocupado! Está bien. Entonces supongo que ya nos veremos otro día. Llámame. ¡Uf! ¡Ay! Bueno. A ver si te he entendido bien. ¿Quieres que nosotros te encubramos porque tú has quedado con... ¿Yuki? En mi opinión. Estás jugando a un juego más complicado y peligroso que el Galactic Football. Y la verdad... Chico, tampoco es que seas un genio jugando al Galactic Football. No os preocupéis, colegas. Lo tengo todo controlado. Nunca he tenido nada tan controlado en mi vida. ¿Vosotros confiáis en mí, ¿a que sí? Esto acabará volviéndose en tu contra. No sabes dónde te estás metiendo. No pasa nada. Buenas noches, solovidentes. El partido de cuartos entre los Shenons y las Rikers acaba de terminar con la victoria de los Shenons por 3 a 2. A pesar del enorme esfuerzo defensivo de los Rikers, que lo han dado todo, los Shenons han ganado al final en la prórroga. Gracias a un gol de oro de Lur. Una batalla durísima en un partido fuera de serie. Pero lo que ahora deseamos ver es el partido de cuartos de final entre los Pirates y las Electras. Y vamos a conectar con Collie, que tiene una pequeña sorpresa para ustedes. Sí, holovidentes. Tengo el placer de estar aquí con Stevens, Capitán de los Pirates y actual máximo goleador de la Copa con 4 goles. No ha sido nada fácil contactar contigo, Stevens. Lo siento, Collie, pero como comprenderás, debo pasar inadvertido. Por supuesto, Stevens. Las Electras tienen una potente defensa liderada por Yuki, pero tú eres actualmente el máximo goleador. Dinos sinceramente, ¿ha cambiado eso tu vida? ¿Sinceramente? Stevens, viene una patrulla. Vámonos de aquí. Atrapada al pirata. ¡Alto! Sinceramente no. ¡Adiós! ¡Ríndete! Parece que no es fácil compaginar la vida de estrella del fútbol y la de fugitivo. Muy cierto. Pero una cosa es segura. Los piratas siguen firmes en la competición. Su próximo partido contra las Electras tiene que ser una bomba. Y Collie y Altegor se lo van a ofrecer a ustedes dentro de un momento. Oye, colega, ¿puedes informar de que MicroAise, la gran estrella del fútbol, está aquí? Por supuesto, señor Aise. ¿Y a quién debo informar de ello? ¡Eh! Yo conozco esa voz. ¡Yado! Pero, ¿qué estás haciendo en el hotel de las Electras? Eso mismo te iba a preguntar yo a ti, MicroAise. Pensaba que tenías muchas cosas importantes que hacer. Bueno, yo quería sorprenderte. Sí, he venido a invitarte a dar un paseo para ir después a ver el partido los dos juntos. ¡Oh, qué bonito, Mice! ¡Estoy encantada! Sabía que te alegrarías. ¿Queréis un poco de Mice Delight? Por favor, sentaos. Perdonad el desorden. No esperábamos invitados tan pronto. Creo que tienes muchas cosas que contarnos, Magnus. Verdaderamente es una larga historia, Sony. Todos los sistemas están cerrados. ¡Venga, venga! ¡Ábrete ya! ¿Así es como tienes que terminar todo? Pues que así sea. Cuando todo el mundo fue evacuado de Paradisia, yo quedé atrapado en mi despacho. Y esa fue, sin duda, la razón de que sobreviviera a la explosión de multifluido. Contra todo pronóstico, sobreviví. Me las arreglé para abrir las puertas y pude salir al exterior. Y entonces me di cuenta de que estaba solo, completamente solo en Paradisia. No había quedado ni un alma, ni una sola nave para escapar. Estuve deambulando durante muchos días. ¡Que alguien me responda! ¡Responded! ¡Ah! Pero un día, encontré... ¿Quién eres tú? Soy Harvey, un robot multifunción que trabaja para los Snow Kids. Pero no puedo encontrar a mis dueños. Me parece que me han dejado aquí abandonado. Ah, bien. Pues ya no vas a estar solo. Aquel día fue un punto de inflexión. La vida comenzaba de nuevo. Teníamos que sobrevivir. Y superar el aburrimiento. ¡Gol! 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 Pero por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba solo. ¡Aparta, bicho! ¡Me quiere comer! Y eso es todo. Ahora os toca a vosotros contarnos qué ha pasado en la galaxia. Y después del partido, nos vamos a ir un ratito de compras. ¿Qué te parece? Todo lo que tú quieras, Olin. Hoy es tu día. Pero... Será mejor... Que nos demos prisa para el partido. ¡Oh! Pero mira qué tenemos aquí. ¡Es precioso! ¡Ay! ¡Yuki! ¡Ah, hola! ¡Habéis venido! Por supuesto. Hoy no podíamos faltar. Tienes un puesto reservado a tu nombre en las semifinales, Yuki. Vamos a animarte a tope. ¡Sais geniales! Pero, ¿dónde está Micro-Eyes? Ah, pensábamos que ya habría venido a verte. A todos los jugadores, por favor, ocupen los transbordadores. Repito. Bueno, será mejor que me marche ya. Nos vemos luego. Buena suerte, Yuki. Muchas gracias, amigos. ¡Go, Yuki, go! Bienvenidos, solo videntes, a otro excepcional partido. Un enfrentamiento en cuartos entre las Electras y los Pirates. Dos equipos que casi nadie esperaba ver a estas alturas de la competición, ¿no? Sí, bueno. Las Electras ya me sorprendieron durante el torneo de Paradisia, pero... También es verdad que los Pirates han hecho bastantes progresos. Los Cyclops deberían aprender un poco, esforzarse y dejar de hacer el tonto. Bien. ¿Y quién se clasificará para semifinales? Lo sabremos enseguida, porque los jugadores ya están saliendo al campo. ¡Vamos! Y empieza el partido. Sheria y Stevens pelean por el balón. Sheria se lo lleva y lo pasa al ala derecha. Pero un pirata surge de la nada e intercepta el esférico. ¡Excelente juego de anticipación de los Pirates! ¡A vuestras posiciones! ¡No le permitáis pasar! Sheria y Stevens pelean por el balón. ¡Oh! ¡Eyuki hace una parada fantástica! ¡Oye, Micro Ice! Al final no has ido a ver a Yuki. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Tenía que ver a Soulin. Como habíamos planeado. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Es que nunca te acuerdas de nada. ¡Hola, Snow Kids! Micro me ha dado una sorpresa invitándome al partido. Hemos dado un paseo increíble. Y eso solo es el principio. ¿Verdad, Micro Pocholo? Ya, bueno. El partido ha empezado hace un rato. Guardábamos asientos para ti y para Trump. Pero él no ha aparecido, así que... ¡Sentaos! ¿Te parece bien, Micro Pocholo? ¡Gracias, Jock! Eres un verdadero amigo. Los Pirates no están dejando pasar ni una. Pero no se pueden consumir todas las energías al principio del partido. Eso siempre acaba pasándote factura. Steven se la pasa a un compañero que reacciona con lentitud. ¡Oh, vaya! La defensa de las Electras intentan detenerlo utilizando la ola de Ectonia. ¡Y gol de los Pirates! ¡Un gol fantástico de Stimmons! ¡Sí, Stimmons! ¡Bien, Stimmons! ¡Muy bien, Stimmons! ¡Muy bien! Ha sido por mi culpa. No te preocupes. Y sigue en el partido. ¡Concéntrate! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Adelante! ¡Hay que romper su defensa! Las Electras corren hacia adelante pasándose el balón. Han activado la ola de Ectonia y cargan contra la defensa de los Pirates. ¿Pero qué? ¡Yuki marca un gol extraordinario cuando suena el final del primer tiempo! ¡Así se hace, Yuki! ¡Es increíble! Esto... un gol bastante bueno, ¿eh? ¿Estás bien, Soulin? ¿Necesitas algo? ¡Espera! ¡Tachán! ¡Gracias, micropocholo! ¡Qué primer tiempo más salvaje, Barry! Parece que los porteros han decidido darnos un buen espectáculo. Sí, después de All-K-1 del equipo Paradisia, Yuki es la segunda guardameta que ha marcado en este torneo. Esto es algo sin precedentes en la historia del Galactic Football. Y hablando de historia, creo que tú también jugabas de portero, ¿no, Barry? Mira estas excepcionales imágenes que hemos conseguido. Sí, era... era portero en un equipo aficionado, pero... Perdona, Barry. Son los nervios. Y a continuación, la segunda parte del partido. Parece que los dos equipos se están anulando mutuamente. Nadie va a ceder ni un milímetro. ¡Fantástico gol de Sheeria! Una jugada increíble de la capitana de las Electras pone a su equipo por delante. ¡Guau! ¿Has visto qué golazo? Mira, Micro Pocholo, tengo entradas para el parque de Génesis. Si quieres, podemos ir cuando acabe el partido. El número al que llamas se encuentra fuera de servicio. El número al que... ¿Por qué? ¡Gol de las Electras! Sheeria ha marcado dos magníficos goles. Y este es el final de este soberbio partido. Las Electras han eliminado a los Pirates. He aquí otro partido excepcional que termina con una rotunda victoria de las Electras. Sí. Y con esto terminan también los cuartos de final. Aquí tengo la lista actualizada de los máximos goleadores. Stevens está el primero con cinco goles. Le siguen Tia, Lour, Nicky Cuatro y Warren con cuatro goles cada uno. Todos son sorpresas en esta CGF. Las semifinales se presentan muy emocionantes. Los Snow Kids contra los Shenons y el equipo Paradisia contra las Electras. No se lo pierdan, no lo lamentarán. ¿Otra Copa Galactic Football? ¿Y Harris insistió en que se jugara inmediatamente? ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Pero si la Liga se negaba a hacerlo, amenazó con hacer a otros planetas lo que le hizo a Paradisia. Por ahora estamos buscando el multifluido. Es vital encontrar un poco para poder fabricar una especie de antimultifluido. Y para eso necesitamos acceder al laboratorio que está bajo el Deep Arena. ¿El laboratorio? No será nada fácil. No tenemos otra opción, Magnus. Muy bien, Frank, Sharkey, os quedaréis aquí, ¿entendido? Pero... Es una orden, hijo. Nina, espera. Nina, tengo que hablar contigo. ¿Por qué no quieres que tú y yo sigamos viéndonos? Ni siquiera contestas mis llamadas. ¿Por qué? Olvídate de mí, Mark. No puedo hablar contigo. Pero, Nina, es que no ves que yo... No digas nada, Mark. Por favor. Adiós. Y no intentes volver a verme. Pero, ¿por qué? Aquí está pasando algo raro. Aquí está pasando algo muy raro. ¿No te ha gustado? Parece que estás de morros. Eh, pues, no sé. Ya sé que me consideras un buen amigo. Y yo, pues... Tú eres más que un buen amigo. Soy muy feliz. Me lo he pasado genial paseando contigo. Gracias, Mais. Mi corazón es un barco y tú lo has tomado al abordaje. Eres mi pirata. Un momento. ¿Qué has hecho? ¿Me has besado? ¿Me has besado? Bueno, con esto será suficiente. Lo hemos conseguido. Eliminar a los intrusos. Eliminar a los intrusos. ¿A Taro? ¿Qué te pasa? Eliminar a los intrusos. Eliminar a los intrusos. Eliminar a los intrusos. En el próximo episodio de Galactic Football. A Ito. Las semifinales van a empezar. Y me preocupa mucho que Fran no esté todavía aquí. ¿Qué es lo que te dijo exactamente? Eliminar a los intrusos. Eliminar a los intrusos.